Rigo El prepa es un vaquero nuevo, subo las tejadas para ir al baile La camisa de un vallero negro, y con amo su madre se lo regaló Muy lleno de vida sale a bailar, y a su novia la pasa a buscar Agarrados de manos se van inocentes, pero no se esperaban Lo que le había de pasar Son las 10 de la mañana, se termina la noche, se van a descansar De repente por el camino, se escucha un disparo y el callo asesinado La novia nerviosa no sabe que hablar, y en su agonía se puso a adorar Han pasado semanas, meses y años, y todavía no se sabe Que fue el criminal ¿Dónde está? ¿A dónde está? Aquel chico del baile, que su madre lo espera, y él está tirado en la calle ¿Dónde está? ¿A dónde está? Aquel chico del baile, que su madre lo espera, y él está tirado en la calle ¿Dónde está? ¿A dónde está? ¿Dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Aquel chico del baile, que su madre lo espera, y él está tirado en la calle Si me preguntan por ti, te juro que a veces miento Para ocultar lo que siento, ya que bastante sufrí Pues nadie debe saber, que tengo el alma en un hilo Y estoy más muerto que mío, con una herida en la piel Si me preguntan por ti, siento en el pecho una roca Y el corazón en la boca, con tiempo para salir Si me preguntan por ti, digo ya no te quiero Y yo mismo lo creo, aunque me cueste vivir Jamás, jamás te enterarán, si te deje de amar Jamás vas a saber, si te puedo desear por no estar a tu lado Jamás, 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 jamás lo conseguirás Esta vez no podrás, no lo vas a saber Si aún te llevo en mi alma, o te arranque de mi piel Levanta los celos, porque no estás a mi lado Levanta los celos, y estoy desesperado Levanta los celos, ella me tiene abandonado Ella me tiene abandonado, ay No como, no como, no salgo, no duelo No como, no como, no salgo, no duelo ¿Por qué? Todavía te quiero Levanta los celos Por ti Mevanta los celos Levanta los celos Todavía te quiero Levanta los celos Por ti Mevanta los celos Te quiero Te quiero La viuda que vive al frente vive siendo cementerio Desde que murió el marido no se pierde ni un entierro Desde que murió el marido no se pierde ni un entierro Siempre se viste de negro, a ver si alguien la consuela Trató ir a los velorios y cariña con la vela Siempre se viste de negro, a ver si alguien la consuela Trató ir a los velorios y cariña con la vela La viuda que vive al frente vive siendo cementerio Desde que murió el marido no se pierde ni un entierro La viuda que vive al frente vive siendo cementerio Desde que murió el marido no se pierde ni un entierro Venla, venla, venla pa' ti Venla, venla, venla pa' ti Venla, venla pa' ella ¡Sígale! Que sigale, que sigale, que sigale, que sigale, que sigale, que sigale Rigo, sol Otra vez Oye Saca la baila de que lo que estás esperando Ya la fiesta comenzó, la fiesta se está llenando Saca la baila de que lo que estás esperando Ya no lo va a decir, se está desesperando Ya la baila de la mano, lleva la mala vista Mírala únicamente, igual es también la vista Si él sigue un poco, no la deje pa' luego Apriéntale la cintura, y ya es que te sigue el juego Y por eso, saca la baila de que lo que estás esperando Ya la fiesta comenzó, la fiesta se está llenando Saca la baila de que lo que estás esperando Ya no lo va a decir, se está desesperando ¡Ese grito, un puladero! Saca la baila de que lo que estás esperando Saca la baila de que lo que estás esperando Saca la baila de que lo que estás esperando